Hola, saludos. Soy el Dr. Luis Augusto Moyabarquín y me da un gran gusto de estar en este programa Somos Más que Medicina a través de Radio Universidad. El tema de hoy vamos a cubrir sobre lo que es la negociación. Siempre estamos negociando. Muchas veces nosotros creemos que el conflicto puede ser una situación desagradable o mala, pero debemos de reconocer que debe ser una oportunidad para mejorarnos y mejorar las relaciones que tenemos. Podemos decir entonces de que siempre estamos negociando y vamos a conseguir en la vida lo que nosotros estemos dispuestos a negociar. En un país que ha tenido una historia de desencuentros, de contradicciones, de oposiciones, incluso de tener muchas rivalidades, nos ha costado en realidad construir una forma en la cual podamos tener no necesariamente una reconciliación, sino que ver hacia adelante los intereses comunes que nos permitan tener la confianza mutua. Esto definitivamente comienza desde las personas. Y quiero comentarles de que tengo el privilegio de trabajar en la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, donde hemos trabajado con los estudiantes del ejercicio profesional supervisado de especialidades médicas, la importancia que es la negociación para todo el trabajo hospitalario y todo el trabajo en equipo que se debe desarrollar cuando uno está en un manejo de crisis, en un paciente crítico o incluso también poderlo hacer con la muerte. Es muy común poder decir la frase de no se negocia con terroristas. Yo también se los digo en lo personal, he aprendido a ver de que no se negocia con Dios. Entonces, no negociar con Dios ni con terroristas. ¿Por qué hago esta mención? Porque me ha tocado ver en mi especialidad como intensivista pediátrico, el ver de que hay personas que están tratando de regatear o negociar con Dios acerca de la recuperación, el bienestar o el estado de salud de un familiar. Lamentablemente nosotros tenemos que ver de que hay intereses que se van en contra de la realidad porque desafortunadamente no hacemos consciente que todos en algún momento vamos a fallecer. Yo he escuchado en las salas de los hospitales muchas veces cuando dicen, Señor, por favor, yo quiero que me des tal cosa y yo voy a hacer tal otra. En realidad, yo para que las personas puedan tener un poco de paz, siempre les pregunto si tienen alguna idea religiosa o asisten a alguna iglesia, porque me ha sucedido también que hay personas que no la tienen y no puedo hablar acerca de un interés que no tienen. Entonces, una cosa importante que uno debe tener es ver cuáles son los intereses y necesidades de las personas con las cuales estamos interactuando. Basémonos en intereses y basémonos a negociar entre iguales. Nunca hagamos una negociación cuando las personas estén en desventaja o tengan necesidad de nosotros. ¿Por qué? Porque no van a poder ejercer su libertad y además de eso, no va a ser una negociación justa. ¿Por qué no va a ser una negociación justa? Pues definitivamente esa persona va a estar condicionada por la necesidad para poder aceptar lo que pudieran ser nuestros condicionamientos. Quiero decirles que hay estudios muy, muy importantes que han sido publicados en revistas acerca del comportamiento cerebral de estudios del Departamento de Psicología de la Universidad de Colombia en Estados Unidos, donde hablaban que el rechazo social puede tener representación por estudios de resonancia magnética equivalente a tener un dolor físico. Es decir, el rechazo duele. Cuando nosotros ignoramos a una persona, tratamos mal a una persona, existe en el cerebro una percepción como que fuera una agresión física, lo que puede llevar a ser tremendamente lamentable. Esto lamentablemente cuando nosotros tenemos en los niños con el maltrato infantil, las esposas, las parejas y todo, muchas veces esto puede condicionar a una mala experiencia y puede hacer que la forma en la cual las personas nos vean a nosotros, nos puedan ver como que nosotros somos unos agresores. Definitivamente cuando nosotros queremos negociar, tenemos que generar medidas de confianza mutua para que las personas puedan confiar en nosotros y buscar una salida conjunta y que pueda ser de ganar, ganar. Esto no se puede si nosotros estamos teniendo, como les decía, una influencia del poder o que nosotros tengamos sobre la otra persona una coacción. Ya lo decía la madre Teresa de Calcuta acerca de, es más fácil quitar el hambre de pan que quitar el hambre de afecto o el hambre de cariño. Hay personas que lamentablemente de manera reiterada nunca han sido escuchados, no se escuchan sus necesidades, entonces pueden llegar a un proceso que se llama indefensión aprendida. Lamentablemente dejan de luchar por sus intereses y ceden a las personas que pueden verse como agresoras la toma de decisiones. En el caso de medicina, nosotros estamos siempre proponiendo de que los pacientes sean actores que puedan tener voz y que puedan cuestionar todas sus dudas, sus miedos, todo lo que pueda afectar la calidad de vida y todas las decisiones tienen que ser consensuadas con ellos. El presidente Kennedy de Estados Unidos dijo una frase muy importante, jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. A veces lo que a nosotros nos cuesta es entender de que hay circunstancias de incertidumbre y eso lo vamos a hablar en los próximos programas acerca de lo que es el equilibrio de la decisión y qué es lo que nosotros podemos alcanzar. Muchas veces uno escucha en parejas que dicen es que yo tengo derecho de hablar y quieren como imponer la cuestión de poder ser escuchados porque es muy importante el ser escuchados y poder expresar cuáles son sus necesidades. Pero muchas veces hemos escuchado de que las personas solamente les ponen una mesa de diálogo, miren, hagan una carta, hagan un oficio, presenten su queja, pero no pasa de eso. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a negociar, tener claros cuáles son nuestros intereses, tener claro cuáles son nuestros plazos, nuestros términos y también hay cosas que podríamos nosotros, el poder decir nosotros no vamos a estar dispuestos a negociar tal cosa. La seguridad de un paciente no se negocia. Hay cuestiones en las cuales nosotros no podemos ser imparciales o neutros. Por ejemplo, yo les podría decir de que no podemos ser nosotros imparciales y neutros cuando nosotros vemos abiertamente una injusticia. El escritor y poeta maya Humberto Acabal hizo una gran frase que decía de Guárdale silencio para escucharte, pero no hables para callarme. Muchas veces nosotros vemos de que hay personas que solamente quieren prácticamente vomitar su frustración, manifestar sus quejas y hacer manifiestas su protesta, lo cual es tremendamente válido. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que cambiarnos de la protesta a la propuesta. Cuando nosotros estamos criticando, cuando nosotros estamos culpando, cuando nosotros estamos señalando, en general estamos viendo hacia atrás, estamos viendo el conflicto y estamos buscando culpables. El negociar nos implica involucrarnos, tomar decisiones y ver hacia de lenta, hacia la construcción de un esfuerzo conjunto. Ya el pasado, por más que se quiera, no se puede mejorar. Entonces, la negociación es el proceso que usamos para satisfacer nuestras expectativas cuando otra persona controla lo que nosotros queremos. No necesariamente es un bien, sino que nosotros podríamos ver cuando nosotros queremos cortejar a una persona, a una chica, a un chico, nosotros necesitamos entender cuáles son los intereses de la otra persona y poder llegar nosotros como una propuesta para que esa persona en su libertad pueda decidir estar o no con nosotros. Además, esa persona puede tener algo que a nosotros nos interesa y debe de verse si está dispuesta a poderse negociar. Existe en el gobierno federal de México una escala muy interesante que se llama el violentómetro. El violentómetro trata de hacer una medición acerca de la violencia, porque lo más importante es que nosotros no podemos mejorar lo que no se mide. ¿Y por qué voy a hablar de la violencia? Porque la violencia tenemos que verla que comienza con bromas hirientes, chantajear, mentir, hacer la ley del hielo, celar. Todo esto lo que hace es empezar a hacer una lucha de poder entre los actores que nos va a llevar al conflicto. Y esto en el conflicto es lo que nosotros tenemos que ver, que es el punto de partida para la negociación. O sea, el conflicto no es accidental. Les quiero decir que en general, muchas veces nosotros podemos estar en una posición acomodada o neutra y cuando nosotros queremos mejorar, entramos en conflicto. O sea, tenemos que quitarnos la idea de que el conflicto es algo negativo o algo malo. Por ejemplo, si ustedes a partir de mañana quieren levantarse a las 5 de la mañana para poder hacer ejercicio, bajar de peso y poder correr una maratón, van a entrar en conflicto con el estilo de vida previo que ustedes tenían. Van a entrar en conflicto cuando sus amigos les digan, mira, salgamos de parranda o hagamos tal cosa y ustedes tengan ya una programación para poderse levantar temprano, para poder hacer ejercicio. En general, es muy importante que las personas conozcan sus intereses y armonizar los intereses hacia los demás. Muchas veces nosotros escuchamos de las personas, es mi vida y yo decido hacer con mi vida lo que quiero. Pero nosotros no somos una isla, nosotros estamos siempre involucrados con demás personas donde todas nuestras decisiones, las decisiones fáciles y felices y las decisiones no fáciles y felices van a impactar en otras personas. Eso es tremendamente importante porque aún en los ambientes laborales, familiares, de trabajo, existen también muchas veces la manipulación, el celar, el culpabilizar, el descalificar, el ridiculizar. Incluso la sobreprotección es una forma de maltrato. Vamos a seguir viendo de que, por ejemplo, el controlar y prohibir muchas veces hace que las personas se sientan limitadas en el ejercicio de su libertad. ¿Qué personas nos gustaría que nos hablara al oído? ¿Qué quisiéramos nosotros si nosotros fuéramos un boxeador cuando nosotros llegáramos a nuestra esquina que nos dijera nuestro entrenador? ¿Sería bueno que nuestro entrenador nos dijera te están matando en este round próximo de plano, te matan, yo no sé por qué no entrenaste, me arrepiento de ser tu entrenador? ¿O quisiéramos escuchar de alguien que nos dijera mirabas bien, échale ganas, la próxima vez protégete el gancho de la derecha, yo creo que en este round puedes recuperarte y seguir avanzando? Aunque ustedes no lo crean, nosotros le ponemos atención y oído a personas que nos agreden regularmente. Y ese es un abuso de confianza porque a veces nosotros mismos permitimos, cuando no tenemos claros nuestros intereses, acercarse a personas que podrán ser incluso familiares, pero no tenemos nosotros el respeto de nuestros derechos y de nuestros intereses. Por eso es que vemos que la violencia sigue escalando y de lo que hablábamos en los aspectos previos pueden llegar a agresión física, a bofetadas, a jalones de pelo, a peíscos, que muchas veces están en lo oculto porque les interesa mantener una impresión ante las demás. ¿Cuántas veces no sabemos nosotros que en los modelos de crianza hay madres que amenazan a los hijos solo con una mirada en lo público y en lo privado les dan unos grandes azotes? Siempre se ha dicho, si los golpes y los azotes funcionan, ¿por qué las cárceles están llenas? Nosotros debiéramos entender que la violencia no es la forma en la cual nosotros vamos a compartir un esquema mental con las otras personas. La violencia llega lamentablemente a límites tan altos como la encerrar a las personas, aislarlas, amenazarlas de muerte, forzarlas a una relación sexual, el abuso sexual, mutilar y asesinar. Pero les quiero decir que mutilar, asesinar, no necesariamente tiene que ser a nivel físico donde uno se convierte en cadáver. Muchas veces nosotros con los comentarios podemos mutilar y asesinar los sueños, las ilusiones de las personas y eso también es ejercer la violencia. Entonces, la negociación es un proceso de comunicación entre personas para tomar decisiones sobre uno o más temas de problemas que los vinculan. Y nosotros siempre estamos negociando. Cuando las madres están embarazadas, muchas veces dicen, ah, me voy a cambiar de posición porque al bebé no le gusta esta posición o se siente incómodo o me patea más. Nosotros sabemos cuando nacen los niños de que cuando la madre reconoce el llanto sabe de que es un llanto porque tiene hambre, es un llanto porque tiene sueño. En general, cuando nosotros tenemos una relación, empezamos a entender las necesidades de las otras personas y empezamos a buscar la forma de poder estar en la resolución de estas necesidades. Y conforme nosotros vamos avanzando en la vida, vemos de que todo el aprendizaje de ser un animal social nos conlleva necesariamente al respeto de normas que deben ser, normas que generen confianza y que sean entre todos para que podamos tener nosotros, tener un comportamiento que nos permita desarrollarlos. Sabemos entonces que la negociación entonces involucra personas, personas, procesos y, podríamos decir, problemas. En general, el conflicto tiene una evolución. El conflicto no es una cuestión súbita, sino que muchas veces tiene una situación escalar que ustedes habrán escuchado que se va escalando en intensidad y el tiempo del conflicto. Por eso es que yo les decía de que cuando uno dice de no negociar con terroristas, muchas veces los reclamos que hacen los terroristas van a ser siempre insatisfechos. Piden una cosa, ustedes han escuchado personas que han tenido una mala experiencia con la extorsión, que los extorsionan y luego los siguen extorsionando, los siguen extorsionando, hasta que las personas muchas veces tienen que cambiar de trabajo, de casa, de identidad, porque pueden comprometer su vida. Entonces, definitivamente para el conflicto existe una fase en donde hay una aproximación, donde empiezan a verse incomodidades, en donde las personas empiecen a sentirse, donde no es muy confortable la relación. Y a partir de ahí podría llegarse a una cuestión en la cual dependiendo la posición de poder que pueda tener uno sobre otro, podría llegar a la situación de disuasión. ¿En dónde vemos nosotros tantos conflictos que a veces son tan irracionales? Cuando nosotros vemos que en el congestionamiento vial en las ciudades, por no darle paso uno al otro, hay personas que se bajan a golpes o chocan, incluso tratando de buscar de que el otro no pase, de que yo voy primero. Y cuando a veces hay personas que pueden quererse bajar a querer sermonear o aleccionar al otro, les resulta que la otra persona puede agarrar una pieza mecánica, la llave de chuchos o incluso un arma y tener un desenlace fatal. ¿Será que vale la pena el llegar al conflicto, a la pelea, o debiéramos nosotros esforzarnos cada vez por llegar a tener una mejor negociación? Entonces, llegamos al nivel de hostilidad donde lamentablemente las personas ya no hablan de argumentos, hablan de posiciones. O sea, ellos ya no les interesa la paz, sino querer tener la razón. Ellos quieren salirse con la razón e imponerle al otro su razón. O sea, no les importa cuáles son los intereses del otro. Definitivamente, cuando se llega al nivel de hostilidad, ya eso, la escalada en tiempo y en intensidad, hace de que el conflicto pueda tener ahora nuevas aristas, que la resolución es más compleja. Entonces, tiene que llegar siempre a buscar el alivio de las tensiones, incluso es más responsable cuando una persona tiene una discusión o está molesta con alguien, decirle, mira, en este momento prefiero no hablar, hablemos mañana, siempre dejar la puerta abierta para eso, que el estar queriendo agarrar en caliente la situación. Me ha tocado esa situación cuando lo persiguen a uno para ver, yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar, uno los escucha y cuando uno quiere expresar sus puntos, ya no tengo nada que hablar, se dan la vuelta y se van. Nosotros tenemos que tener reglas claras desde antes de poder escuchar a otra persona, de que nosotros vamos a poder ser escuchados y que nos tenemos que centrar en puntos concretos para llegar al alivio de tensiones, la detección de necesidades y objetivos, porque a partir de eso nosotros tenemos que hacer la resolución de esto que llega a una reconstrucción de la relación. Yo lo he ofrecido personalmente a las personas en decirles, yo ya no puedo seguir con esta relación, lo que te puedo ofrecer es una nueva relación en un nuevo estilo con nuevos términos, porque lo que nosotros teníamos previamente debemos de reconstruirlo a otra forma y eso es válido para tener una adecuada evolución. Entonces, la negociación exige prepararse para poder conocer a la persona con la cual vamos a negociar. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que conocer a la persona cuál es ponernos en el zapato de otro, qué es lo que está pasando, cuáles son sus preocupaciones, necesidades, cómo entiende ella las necesidades. No, vieran ustedes de que en los hospitales o en muchas veces a nivel de lo médico, las personas cuando se les dan expectativas poco realistas o se le ofrecen cosas que no podemos nosotros asegurar, esa incertidumbre genera una gran insatisfacción y definitivamente eso hace que también las personas se sientan engañadas. Tenemos que aprender a no ofrecer algo que no podamos cumplir y también es válido decirle a la persona eso yo no te lo puedo ofrecer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quieren condicionar, también tenemos que entender de que nos va a tocar hacer negociación con personas que se quieren hacer la víctima y que quieren estar utilizando otras formas para poder llegar a tener una ventaja sobre los argumentos. las lágrimas, el llanto, los berrinches no son la mejor forma de negociar. Yo les diría en mi experiencia como pediatra y pediatra intensivista los niños si son muy expresivos a través del llanto porque ellos no saben de forma racional canalizar la frustración, el miedo, la angustia pero muchas veces y yo si me puedo ser responsable de cómo se sienta un niño, yo puedo hacer sentir mal a un niño pero en un adulto no. Cada adulto es responsable de cómo decide sentirse y muchas veces los adultos cuando crecieron sin tener ese desarrollo de herramientas el problema que llegan es que llegan a ser adultos muy conflictivos ¿por qué? Porque llegaron a ser muy berrinchudos y lamentablemente siempre se les daba la razón. Entonces la preparación implica que usted sepa todos los intereses de las personas incluso trate de buscar los mejores referentes para poder entender cuál es la perspectiva de la situación que está pasando. llegar a la acción para poderlo hacer de forma activa centrarnos en la gente el problema y la propuesta ¿por qué es esto importante? Entendamos nosotros que para superar un conflicto tenemos que construir un puente de oro tenemos que ver que el problema va a ser una cosa que debemos dejar en el pasado pero esa solo pasa cuando nosotros trabajamos en la propuesta siempre tenemos que buscar que nuestro enfoque de negociación sea de ganar ganar la mejor forma de entender el ganar ganar es la naturaleza si la naturaleza nos da y nosotros solo recibimos algún día vamos a entrar en deuda si nosotros no entramos a la cuestión de que también hagamos que la naturaleza gane de nuestra interacción por ejemplo la naturaleza nos da agua potable ustedes la utilizan en su casa pero le devolvemos agua sucia agua contaminada aguas hervidas pero que pasaría si nosotros asumiéramos la responsabilidad de darle de devolverle a la naturaleza así como recibimos agua potable o agua limpia devolvérsela aguas incontaminantes que tuviéramos un proceso la naturaleza va a ganar pero nosotros también vamos a ganar y lo estoy haciendo impersonal con la naturaleza porque ya vieron ustedes que las decisiones que toma el ser humano nos está llevando a situaciones que nos afectan a todo yo no puedo vivir en la isla de decir a mi no me importa lo que pase con el vecino el país vecino el continente vecino creo que ya la pandemia nos evidenció de que ahora estamos en una situación global entonces los pasos para la negociación eficiente uno subir al balcón dar la cara no evadir el conflicto tenemos que buscar siempre estar cercanos a las personas para poderlas escuchar si en este momento estamos muy molestos pues es mejor decirle mira yo te espero en mi oficina o yo llego a tu oficina mañana o nos buscamos en tal lugar neutral para poder tener esta discusión ponerse en el lugar del otro es importante escuchar y ver cómo es la perspectiva del otro para poder entender sus intereses para poder entender sus necesidades no necesariamente nosotros tenemos la razón sino que recuerden si ustedes que la realidad es neutra depende de cada quien como la percibe centrarse en intereses objetivos por ejemplo el mejor ejemplo del fallo de la negociación son los divorcios tan problemáticos de que a veces los esposos están tan interesados en hacerse daño el uno al otro más que en los intereses que podrían ser el beneficio de los niños inventar opciones a veces está centrado una persona en la opción A y el otro en la opción B y definitivamente eso no va a llevar nunca a una solución tenemos que crear una opción C donde los dos ganen donde no exista una cuestión donde uno ganó y uno perdió y el otro se fregó sino que tenemos que buscar de que la negociación no sea un fenómeno de revancha debemos de utilizar criterios objetivos tenemos que evitar incluso pasa mucho en las demandas ha pasado en algunos países con cirugía plástica cuando le dice va a quedar muy linda sí pero esa es una cuestión de apreciación no necesariamente se define lo que la otra persona puede esperar procuremos siempre ofrecer cosas que nosotros podamos medir que nosotros podamos hacer que la otra persona entienda la misma dimensión y mesura de la realidad lo que nosotros tenemos la propuesta es mejor tener una alternativa de acuerdo negociado el acuerdo debe de tener legitimidad debe de tener respeto a partir de que beneficie a ambos a partir de que las dos personas se sientan que participaron en la construcción de ese nuevo escenario y lo último muy importante es construir el puente de oro cuando uno termina la negociación es muy importante resaltar la disponibilidad de la otra persona mira yo te quiero agradecer la disposición que tuviste en que pudiéramos resolver esto yo quisiera decirte que vamos a tener una vida sin conflictos pero eso no es posible en realidad lo que yo quiero que se pase y que tengas la confianza es de que siempre voy a estar dispuesto para poderte escuchar para poderte entender y para que podamos construir juntos una mejor alternativa entonces eso permite de que las personas hacia los siguientes eventos que tengan conflicto puedan confiar en nosotros de que no va a ser a priori la cuestión de llegar a pelear porque muchas veces en la manipulación que nosotros nos ha pasado en nuestros países nos polarizan para que nosotros vayamos a pelear no se deje usted tiene que ir a ganar la razón no vayas a ser mula entonces esa es una de las cosas generar la confianza para que las personas cada vez estén creyendo más en el proceso de la negociación les quiero decir de que en esta vida solamente vamos a conseguir lo que negociamos es importante creer de que es posible tener las reglas claras respetar las reglas claras tener una un término de confianza donde se pueda tener de que el mérito el trabajo la honestidad pueda ser lo que pueda avanzar porque se habla mucho de la corrupción se habla mucho de toda la malversación de cosas y todo pero lamentablemente es porque nosotros no nos hemos centrado a defender nuestros intereses a veces hay intereses individuales que se sobreponen a los intereses colectivos tenemos que ver cuál es el interés más alto que nosotros podemos tener por lo tanto yo quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas el interés más alto que tiene la Universidad de San Carlos es servir para el análisis de los problemas nacionales y su lema de ir y enseñar a todos no necesariamente tiene que ser una cuestión puramente técnica o académica sino de herramientas que nosotros podamos ir conociendo con base en científica y demostrada para que puedan llegar al día a día de todas las personas y que definitivamente se tiene que llegar a tener una cultura de paz hemos tenido en este país muchos años de conflicto se llegó a tener unos acuerdos de paz pero a pesar de que nosotros tuvimos el cese al fuego y a unos acuerdos de paz no se han generado los mecanismos para poder construir mecanismos efectivos de implementación de los acuerdos no solamente son mesas técnicas o mesas de diálogo porque muchas veces eso sirve solo para el desahogo lo que nosotros tenemos que hacer es participar todos involucrarnos todos y comprometernos en la construcción de una realidad posible quiero agradecer a Radio Universidad de esta oportunidad de este es un primer programa de cuatro que vamos a tener sobre esta línea y para mí lo más importante era de que en la negociación nosotros pudiéramos tener claro cuáles son los intereses que podemos tener que son válidos los intereses individuales de ustedes son respetables y válidos pero lo más importante como le diría el Benemérito de las Américas Benito Juárez tanto en las personas como entre los países el respeto al derecho ajeno es la paz muchas gracias estamos siempre a la orden saludos y el abate no 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 CC por Antarctica Films Argentina